Sudaférica y Ecuador presenta al grupo de danza Indy y Ñal. ¡Vamos, muchachos, a ver si, a traer a nuestro! Aquí está la verdadera ecuatoriana, cuidado arriba, watch the line, gracias amigo. ¡Cuidado la viejarita, sonrido el piñal, cuidado! Bonito vestido de las chicas. ¡Vamos! Muy bien. Señores, los que tengan la entrada de la puerta, vamos a hacer una cosa. Tenemos dos minutos para acomodarnos a las esquinas. Me van a parar la fiesta, por favor. Los señores de la puerta, necesitamos acceso. Vamos a pararnos a las esquinas. Vénganse más adelante a las esquinas. Por favor. Me van a parar la fiesta, no queremos eso. Muévanse, por favor, a las esquinas. Señores, los que están en la puerta, muévanse, por favor. ¡Vamos, Indy yal, a demostrar a nuestro! A ver, los periodistas me ayudan con eso, acomodando a lo largo del hogar a la gente que está ahí, por favor. Amigos, que salgan a la puerta, por favor. Hay que desalojar eso, por favor. Hay que desalojar eso, por favor. A los lados, salgan hacia los laditos. A los lados, salgan hacia los laditos. Yo me cifazo yo, no voy a ningún punto Con los discursos, una mirada por la vida Saltando de nuevo para el otro, eso 3, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Vamos a abrir a la lámpara Y esto es verdadera y jugador Con su grupo de danzas ¡Pues a jugar! ¡Pues a jugar! ¡Fuerte cada que no cumplió! ¡Que viva! ¡Viva, señoras undoneras, guías! Así tiene que bailar, se les pasa un ratito ¡Con ganas, con fuerza! El aplauso del pueblo se merece de ello Vamos a ver Este pueblo despierto Con ganas De aplaudir y agradecimiento al pueblo Que nunca se pierda esto Gracias por ver el video Que lindo muchachos Besos Así, así Ellas a pesar de que hay en el college Preparan su música para hacer bien eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos Ecuador Ecuador Aquí estamos Presente la demostración de la fe Señor de los milagros de Jumper Con esto muchachos Infiñal Infiñal Ecuador Alza la patita Alza la patita Mirá esos muchachos van a brincar como han sido Mirá esos muchachos van a brincar como han sido Vigelito chunchi quiere intentar bailar así Mirá esos muchachos van a brincar como han sido muchas gracias que Dios ilumine sus guías ahora si miren la parte más linda las mujeres se suben a la espalda ahora si van a ver que lindo pueblo, que lindo una penta negra ya mirando como se lo aprende, lindo 8 horas entrenan diario el aplauso señoras y señores muchas gracias jóvenes, señoritas por ese acto de presentación que lindo, no se olviden ese remito de flores por favor muchas gracias gracias por la presentación ahora viene la parte más linda